Y ahí. Vale, vamos a hablar con... O sea, ahora se nos ha desbloqueado. Rani ya no está ahí. Un poquito el volumen. Rani ya no está ahí. Y es porque ahora se nos ha desbloqueado el acceso a la tercera torre, a la torre de la derecha. Esa torre de enfrente, la de las tres hermanas. Y eso... Ahora verás por qué... Porque estamos mirando lo detenido. Bueno, detenidamente no, estamos mirando por encima. Mirando los pasos. Y me parece a mí que aún no. Creo. Torre de rena. Ahora tenemos esta torre desbloqueada. No hay nada aquí. Y subimos. Pero estamos mirando detenidamente los pasos para ver si realmente ya es el final. Y lo que vamos a hacer es acabar la quest de Rani. O sea, me asombra que todo esto sigue estando como en la primera mitad del juego, que es todo esto. Y aún queda la segunda mitad del juego, que es todo lo de arriba. Y aparte, ¿dónde estaba el TP? Ah, no, claro, no pillo un TP, pero está por aquí. La isla es ahí en medio del mar. O sea, ahí arriba es que habrá más personajes seguramente. Vale, pues esta torre tiene un TP. Nos metemos en el TP. Es que estaba en inglés, la guía que está yo mirando, yo mirando. Y digo, a ver, no sé cuál es el eh... Road Lake. O Lake Road. Como el lago podrío o algo así. No sé qué sitio es. Vale, pues este TP nos trae aquí, al curso del río Ainshel. ¿Y sabes dónde estamos? Mira dónde estamos. La parte de las hormiguitas, pero arriba. Se llega, se llega. Aquí hay ataúdes. Y la cajada grande de aquí del fondo. A la cajada esa, pues al final, pues no parece que se vaya. Sino que se va al revés. Pero se llegaba, se llegaba. Se llegaba obligatoriamente. Bueno, obligatoriamente tampoco. Porque a menos que consigan lo de Rani, esta de Nocron, que quizás Rani igualmente, aunque no hables con ella, la acabas dando la espada y se acaba yendo. A la torre quizás sí que acabas llegando sí o sí. Miniatura de Rani. Esto es. Esto es lo que hace falta. Y tenemos una gracia aquí delante. Muñeca que parece Rani la bruja. Revoluce fielmente sus rasgos de la cabeza a los pies. Es insensible. Esta muñeca... O sea, esta insensible muñeca está fría al tacto. Supongo que va igualmente. Claro, cuando matas a Radan, si ves que hay un boquete abajo, te acabas tirando un poco por inercia. Pones enviado un mensaje o algo así. Y ahora aquí pone a hablar con las miniaturas de Rani. Esto es lo que estaba mirando yo en la guía porque paso por paso no lo pone, pero es que tienes que hablar tres veces con ella. Y ya entonces te habla la muñeca. Sirve hablar con ella en cualquier gracia, ¿eh? Se supone que se ha disfrazado un poco y yo la he pillado, supongo. Digo yo, no sé exactamente por qué es una muñeca parlante. No me preguntes. Vale, lo que no sé es que es lo que hay aquí. ¿Los mismos enemigos de abajo? ¿Los tíos no que están maduros con una puta piedra? Pues podemos ir pasando de ellos, entonces. Si aquí solamente me voy a encontrar estos pavos, podemos ir pasando. ¡Ay, no! Hay otros mosquitos. Hay otros mosquitos con alas de estos. Runa dorada, más siete. Ay, ni siquiera puedo sacar el caballo aquí. ¿Sabes, pero puedo invocar? ¿Sabes, pero puedo invocar? Sí, esta está mucho más cerca. Por lo menos. Vale, mojito muerto. Un mojito hormiga morió. Pede un porfajar a siete. Uh, creo que ya podemos agarrar la katana a un nivel más. Aquí con valarias, que estas me interesan. ¡Ay, que tienes granadas, mamón! A ver, por favor, déjeme a mí. ¡Ah! Vale. No, no puedo mirar el mapa mientras me empiezo con estos. Eh, pues eso, vamos a hacer toda esta parte y terminar la cuesta de running. Y así da tiempo, pues sí que intentamos ver un poquito con el norte. Por aquí te tirarías. No, por aquí te tirarías y sería el camino correcto. Sería el otro camino el que te tirarías y volverías al inicio. Pero, en realidad, este es el camino bueno. Sí. Sí, sería el bueno. Pero el caballo no me deja sacarlo. ¡Qué peñazo! Por eso es que estaba mirando la guía y al final saltaba. Y un vídeo en plan oye, pero entonces ¿cuál es el camino de verdad? Correcto. ¡Ay, Dios! ¿Qué es aquello? Ah, es una flor. Vale, vale. Porque por paso me lo ponía en inglés y tal y ponía road lake y claro, yo no tengo ni idea de cuál es el road lake. Yo no estaba en el road lake. No sé, quería asegurarme de los pasos. Solo de los pasos. No he visto nada más. O sea, conozco un enfrentamiento porque sabía que ya te peleabas con ese personaje, ese jefe. De nombre nada más. Pero no enseña cómo es. Al menos el caballo es buena persona y dice no lo voy a enseñar. ¡Ah! Hay dos convaleres allí delante y las quiero. Además son de rango 7 y 6. Joder, que si las quería. Y tan que las quería. Por detrás. Cuidado de no caerse por ahí que vuelves al principio. Ah, que hay otro. De hecho, hay algún ítem por ahí abajo. Creo que te matas. Aparenta que te matas. Mete locura. La locura es otro de esos 40 estados que te matan. Ninguno te hace cosas buenas. ¿Cómo venía este agitándose? No me creas nada. Ya ha pensado... Ah, ya me he puesto la pérdida. Y... Frost. Vale, ya no hay mejor en Valarias. Os pa'lante. Vamos a terminar. Es que ya te digo. O sea, arriba todavía tienen que quedar NPCs. O sea, si la quest de Rani que es un final supuestamente... Lo vamos a terminar aquí y todavía al juego le queda toda la zona de arriba. Tío, arriba sumo que habrán más NPCs. Ah, esto es una refaladera. Puede subir más a gusto por aquí. Quitando por las hormigas, claro. Bola estimulante. Uh, hormigas con alas. Las... No sé cómo se llamaban. Me sale Bilua o... Alua. Algo así. ¿Es una con cabeza de martillo? Es una con cabeza de martillo. Luas, eso. No lo ha dado el rango 10. Está chévere. Vale, el camino bueno es ese, ¿no? Me ha dejado con una de vida. La cabrona. Oh, serio. Pero, ¿por qué está ese señor en tipo us? No. 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 Ah, no ha tropeado una. Vamos, se llama a las luas, pero en mi pueblo las llamamos luas. Ah, son alúas. Es que siempre las he llamado hormigas con alas, en realidad. Vale, si me tiro... Uf, no me fío yo, ¿eh? No me fío yo de que esto tenga su vida, ¿eh? Voy a confiar en ti, videojuego, por una vez. Voy a confiar en Dark Souls. ¿Para qué coño confiaría en ti, Dark Souls? ¿Quién me manda a confiar en ti? Ah, no, hay un cofre ahí. Ah, no, no, no. Sí que se puede, sí que se puede. He confiado en ti bien. He confiado en ti. Además hay un cofre aquí arriba. Por alguna razón hay un cofre aquí. Ala de Astel. Espada es a partir de una ala delicada que está bañada con la magia de las estrellas. El ataque potente libera una ala de azul encantada. Se ha fabricado a partir de la reliquia del innato del vacío que, según se dice, asaltó a la ciudad eterna. De la reliquia del innato del vacío. ¿Puedes dejar de utilizar esa terminología? ¿Hay un avión Mercader? Fuera, debajo. Es que ha venido que llovía desde abajo y no sabía cómo llegaba. Exacto. Sí, sí. Por suerte estaría el camino bueno para coger los objetos de aquí arriba. Si no, alguien hubiera muerto. Todo por una umbra piedra de rango 6. No sé qué nivel se espera llegar aquí. Bueno, se puede llegar aquí cuando cae el meteorito. Cuando cae el meteorito significa que ya has matado a Radan. Así que supongo que sí, que se espera que tengas aquí un nivel. No quiero luces. Quiero... Gracias. Aquí no hay ninguna tumba en la que meterme, ¿no? Noxtela, ciudad eterna. Otra ciudad subterránea. Otra más. Bueno, nosotros vimos este cachito de Noxtela, se supone. ¿Hay una hormiga? ¡Ay, Dios! Hay un pavo montando una hormiga. Bien. Eh, gracias. Muy chuli esta... Esta irisil sin nieve. ¿Le da grabar? Le da grabar. Yui. Me gustaría hablar de... Somos una vez un imperio. De los demigods. Solo yo, Miquela, y Melania podían aclarar ese título. Todos nos han elegido con nuestras propias. De la primera vez. Como candidatura para alcanzar la suerte Marica. Para convertirse el nuevo diablo de la новая. que es cuando recibí Blythe, en la forma de un vassal para un imperio, pero no me quedaría con los dos dedos. Me sacaste la regla de la muerte, me sacaste la carne de mi propia imperio, lo sacaste. No estaría controlada por esa cosa. Los dos dedos y yo hemos estado curando a los demás desde luego, y las sombras son sus asesinos. O sea, Blythe es un asesino para básicamente matar a ella, para controlarlas. Cada una quizás tiene su propia sombra, como dice. O sea que por eso el tema de Blythe, aunque Blythe le sirva fielmente. Supongo que es como que viene programado de tal manera, en plan, que traicionas, pues Blythe te va a matar. ¡Hala! ¡¿Para qué mataron a los dos?! Pero bueno... Micaela, Mikasa. Mikasa, Malenia y ella. Y Rani. O sea, tres semidiosas que iban a convertirse en la sucesora de la diosa Márica. ¡Ah! ¡Ah! Muchas ciudades ahí bajo tierra, eh. No quiero más cabalgadores de hormigas, porque si tengo que matar al cabalgador y a la hormiga, no apetece. Vale, además por eso, de todo ese lago no parece que haya que verlo de ninguna manera. ¿Manera en la posición de pelo rojo, la del trailer? Exacto. Se supone que es esa. A Miquela aún no la conocemos, que yo sepa. Y la otra es Rani, entonces. ¡Uy! ¡Morirte! Por dios, ¿dejan de esquivarme? Ah, que es un látigo mazo. Un mal látigo mazo. De hecho, la cinemática del inicio... ¡Ah! Con toda la información que ya tenemos de base del juego... Si la revemos... Entenderíamos muchas más cosas, supongo. ¡Ay, Dios! Hay un montón de mercuritos ahí. ¡Ah! ¡Ah lá! No sé si es por arriba o por abajo. Izquierda o derecha. ¿Se puede sacar el caballo aquí? No, aquí no puede sacar el caballo. Menos el herrero. Es verdad, el herrero no ha salido. ¿Será el Miquela? No, pero... Porque son tías. Creo que son las tres tías. ¡Mira, los caracoles normales! Lapras, pero sin de cristal. No tienes derecho o no tienes derecho o no tienes derecho. Por lo tanto, no tienes derecho o no tienes derecho. ¡No! Quiero tenerlo. Eh, pero sí, en verdad que puede ser perfectamente un tío. Pero no tiene pinta de que sea el herrero. Bueno, claro, también el herrero porque yo digo que el herrero es el... Error. Porque yo asumo que el herrero es el hermano de D. Vaya. Os he visto a la vuelta. Que bien perfectamente no tiene por qué ser. En algún momento habría que ir al revés con el hermano de D. A lo mejor aparece la mesa redonda. Por la cara. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Los otros! ¡Ah, esto tira veneno! Ya, he visto la emboscada. ¡Ay, que son eléctricas! He visto, he visto la emboscada. ¿What? Vale. Ey, horror. Ahí estás. Claro, a lo mejor sale sustituyendo a su hermano. Ah, que pesan antes de morir. Vale. Aquí no parece que haya más nada. A ver, luego obviamente queda el camino del río. Pero entonces, si aquí abajo ya no queda más nada que mirar... Podemos entonces subir... Y ver qué hay arriba. Pero por atrás. Ahora voy para atrás. Ahí hay un papa. Ahí está la señora muerta. Lo que me interesa saber es... Ah, bueno, coño. Había una gracia al principio. Nada, nada. Quiero decir, quiero una gracia, pero había una gracia al principio. Ahí estoy viendo que hay lágrimas de mercurio de estas. Que los mercuritos estos, que es de donde se saca la cosa para resetearte. Parece que los albanúricos... Vienen de... Los crean con los mocos esos de mercurio. Parece. Es como volver a ir ítil. Mira tú, qué bien. Mira tú, qué bien. No. Ah, pero ahí hay puerta. No tengo que ver. No he dejado los guas ahí abiertos por si acaso. Oh, horror. ¿Dónde te acerques tú? ¿Pero para ti? ¿Pero para ti? Almadura de esparachina de Nox. Ah, ¿ninguno de estos se abre? Ah, este sí. Placa craneal de hormiga. Placa craneal de hormiga. Apetece. Apetece. Mmm... El enorme cabeza de una de las hormigas gente que ha metido en los rey sustanales. Usarlas sin modificación. Alguna como escudo. Un poco a los predator. Al inverno de sus predator. Las hormigas gente son criaturas venenosas. Por lo que obtenemos una fuerza de la inmunidad. Ablandir este escudo. Es algo. Igualmente no había... Bueno, aparte de que yo intenté utilizarles de menos cuarto más o menos. Pero el del ring se quedaba a pillar todo el rato y no arrancaba. Así que tuve que iniciar el PC. Tampoco lo voy a hacer muy largo. Seguramente me haga esto de Rani y ya está. Se matan entre ellas. Se matan entre ellas. Anda. Y como mucho coge el ascensor, si realmente lo termino, coge el ascensor para ir al norte y... Tener una big picture del norte y... Chapo. Sospechoso este barcón, eh. Me ha tabulao. Me ha parpadeao. Me ha parpadeao. Eh... ¿Qué tal se ve? No me pone sobrecarga al codificar, eso sí. Va bien el juego. Tenizas de arquero. No me pone... No me pone nada. Me lo ha puesto al principio cuando ha petado. Pero ya está. Estoy vigilante, eh. Vaya. Por ahora bien. Vale. Rona dorada más 10. Horra de 10. Vale. Vale. No pone ahí nada de sobrecarga al codificar. Justamente antes iba a decir... Joder, no me has dado por culo en esas dos horas de directo. Ahora. ¿Llevas 28 minutos en domiciela? Oye, ¿cómo coño veis yo este muro de neblades de los robados? Es que hay horror. ¿Hay una pelota? Está cayendo una pelota de sal de acero. Ok. Ah, por suerte solo pide una. Ah, vale. Porque por allí también se podía. Ah, no. Que son... Que son dos pibes de estos. ¿En serio? Bueno, y la tontería esta ha sido un total para... Para... Para mar de doncillos nocturnos y parachinas de Nox. Que me ha dado también, por cierto, la armadura. Amadura que lleva las parachinas de la ciudad de Terna. Estas mujeres son las guardianas personales de las doncillas nocturnas. Y vienen capas de seda. Hace tiempo que los habitantes de Nox invocaron la ira de la voluntad mayor. Y fueron enterrados a la profundidad de la tierra. Ahora vienen bajo un cielo nocturno falso. Una eterna espera de su soberano. De la nueva era de las estrellas y del señor de la noche. Pues todo eso. Efectivamente eran las guardianas del... Ah, vale. Que aquí no hay... Creo que la bola se puede destruir. De hecho está aquí ataca. Quien tiene en el del ring que te vas a cargar una bola de acero. O de aparentemente acero. De nivel 10. Más canijos sufriendo. Y yo también porque no había un objeto al final del pasillo. No, no parece que arriba se puede subir. No hay un objeto más adelante. Eso lo dictaminaré yo. Era verdad. Ahora tendré la sensación de tener pelillos por todas partes. ¿Esto qué es? ¡Hija de puta la bola! La puta bola con vida. Ah, que la bola hace insta-kill. Ok. Pensaba que al... No rodar completamente. A lo mejor me hacía daño y punto. No que me mataba del tirón. Ingenuo de mí. Bien. Bien. Ahí, matad a gente entre vosotras. Oh. Ay. Es que por aquí viene otra. No sé si me da la tiempo de llegar hasta la esquina. Ah. Va bien. Sigue yendo bien. No hay problema. Con el 210. Ah. Anda. Mira la. Esto de que te vas a la puerta a punto de salir y te encuentras una pelota persiguiéndote ¿En serio? Uy, por dios Mardita sea La mierda es que la pelota revive Ahora se va en rampicones Me cago en su estampa Sí, ahora estoy viendo la sobrecarga al codificar Lo veo, lo veo Ahora paro un momento Tú no te caigas de ahí Vale, ahora no me va la fuente de la actividad Pues ya voy a tener que renderizar una vez Es verdad que tarda poco pero me da perezo No Vale, puerta abierta donde está la otra pelota Pelotita Ven que te mata distancia, anda Es una imagen muy graciosa esta Buena A ver, ¿cuál es mi premio? Por haber venido aquí dos o tres veces Como el espectral grande Hay un montón de canijos alrededor de esta señora Que será una de estas de los deos, digo yo Hay una piedad Y subir por aquí Tienes una muerte ¿Seguro? Por una runa de rango 10 Algo increíble delante Verás Que era lo increíble La emboscada que me van a hacer Hijo de puta A lo mejor hay un pasaje oculto Mamón Mamón A ver, ¿tú qué tienes? Tienes un bicho colgando del techo No, es una pelota Es otra vez una bola Ah, y Mercurio también No No Me cago en tu puta bola Me cago en tu bola estampa Quería que no podía salir Pero podía haber salido de la habitación Y mira que es un enemigo puto simple Mira, hasta aquí Le apetece morir Aplastado por uno de esos Pero grande Ya Debería ser Inmediatamente fácil De esquivar Si el castillo Si que pone ya el fondo Hasta arriba Que supongo que es ¿Por dónde yo me estoy metiendo? No me da tiempo Hija de la grandísima puta Que ha acelerado Joder Que susto me ha dado Me ha dado un susto He sido asustado Vale Me voy a ir ante a cierra Entonces Otra puerta Que no tengo derecho Ah, que no hay nada Que no hay Que no hay nada Por aquí ¿Eh? 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 ¡Hola! Ahí estamos, así me gusta Cargando a vosotros mismos a la pelota Será lo que yo quería Otra lágrima larvaria O sea, tienes 400 millones de resets Y un recofre con una señora del dedo, supongo Y... Canijos, grandes Ah, pues por aquí llegan las escaleras hasta entonces Que me trae hasta el palacio Pero es que creo que donde hay que venir es aquí Me pareció que al chaval le viene el mapa Y donde hay que venir es aquí Me estoy escuchando Aún brilli, brilli Es para allá donde hay que ir, a ese ascensor Pero no veo el brilli Ah, míralo Así que supongo que ha quebrado un jefe No, hay un trono Hay un trono para una posible futura vieja Gigante Prueba con el rayo Entonces busca derrotar de uno en uno Porque son varios enemigos A ver, no veo a nadie más Ah Ah, que me ha clonado Bueno, ha clonado a alguien Menos mal que eso tiene barandillas Fluff Hay clonas de alguien con la flamígera No, era la Claymore Me parece Además aquí puedo invocar No, ya me he equivocado a alguien De chico ¿Dónde vais? Cabón Nah Ah, ya se piran Es otro rono Mariposa Un momento Pues eso Luna de Noxtella León Noxtella y Neonutella Me dieron la de Lancero Mejoran las coletas Que son las más embestidas Son las almas habituales De los soldados de tierras intermedias De que se le responde Un enemigo violento Con los que no estoy violento Dentro de suena La ciudad de Tetna Aumentan las ranuras mnemotécnicas Esta es el más Representa la luna perdida La luna de Noxtella Fue la guía de numerosas estrellas Eso es para tener Un hechizo más Básicamente Para eso vienes aquí arriba No importa Aquí al lado ¿Será puerta para tirarme? Y a ver Si me mato No exactamente Pero parece un ascensor Parece lo que es Gestionar directo Compartir duplicación Bla 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 Semilla 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 Creo que ya tengo cuatro Para los roestus Diría yo Sigo sin gracia Creo que ya me da para estus ¿Dónde es aquí? Ah no, aquí Se viene estus En cuanto encuentre la gracia Ah no, aquí Voy a cargarte las hormigas desde lejos Joder ¿Cómo estoy con los botezos, eh? Pero Si yo me tiro aquí, ¿cómo subo? No subo Ya no vuelvo a subir No dirás que te lo has pegado yo ahora Hombre, me lo estás pegando ahora mismo Estoy seguro de que estás botezando Lo percibo Fluff ¿Mato a los dos? No, la hormiga sigue viva Por mi culpa, dice Por mi culpa Pero bueno Se ha muerto gente Uy, tengo cien mil almas Otra llave de espada Para abrir la puerta de atrás Te puede servir Futilidad Que le gusta decir mentiras A esta niña Está feo, eh El niño Jesús llora No hay pruebas visuales De que tú estés botezando Y mi yo interno Diga, eh Ah, botezado Boteza No tienes contrapruebas A mis pruebas Jesús llora al verminar por mentir Heré Llora por heré Uy, este tiene escudo O cara Ah Me la clavo Vaya, tos a la puta Es una pena que tú no O sea, el pavo hormiga Ese queda espectacular Pero no hace una mierda Es un poco igual que ese Buena puntería Aún no he ido ahí arriba Por cierto ¡Hala! Que también los disparáis Uh De nivel 8 Los de estos no me dan nada Todos los busilus que he matado Ahí te tiras a donde De la señora anciana, supongo Quizás si no matas al draconiano No lo ves por aquí Aunque hay un boquete en el techo Así que quizás cae del boquete en el techo Ah Ahí me afecta Típico es el agua Y la conductividad Pero tú no te ibas Y me dejas para mí aquí solo Con la hora Que estoy dando Con los rayos Ah Sí, aquello está visto Joder, se nota que hay furbo hoy Lo que me queda por ver Es esto Señora Señora Ah Sí Sí No tengo otra pregunta de sí Ah Fuera Anda de nivel 9 Ah El furbo Sí hay furbo Pues estoy dicho Ando iba de pegavoces Decir lo mal que corre Tal jugador O lo poco que se mueve Locura Locura No puedo con eso No puedo con un tío Que No están los 100 kilos Pero Rondan los números cercanos Le digo a un jugador de fútbol Que no corre Forja 7 O que no sabe jugar Me pone muy nervioso Primero que le grito en una tele Bueno, que le grito en una tele Primero que le grito en los jugadores Por cómo tienen que jugar Porque obviamente Él no está en el campo Tú no sabes la toma de decisiones Tan rápida que tiene que tomar Un jugador de fútbol Según la situación La toma de decisiones Niña perspectiva Tú no tienes Niña perspectiva Que una persona Que esté viendo Son cámara herida Tan ricamente en su casa Sin Con el único gasto De metal De parpader Y respirar Y Lo mismo Me ponéis nerviosos Todos Pero eso incluye A la gente Que le grita la tele En los bares Pero por qué no la pasa Este Por qué no es aquello Y aquello Y todo Y todo Y todo Ninguno de vosotros Ha tocado un balón de fútbol En los 800 años No digáis a unos jugadores De fútbol Como tienen que jugar Que hoy he hablado de fútbol Con mi peluquero Además No hablo de fútbol Directamente Porque sabe que no me gusta Y que me la suda muchísimo Pero Venía a hablar De De que era Primero hablamos un poquillo Del Call of Duty Y no sé a qué vino El tema del Fútbol Pero fue del palo De De hablar de lo jodido Que es Ir a verlo Porque él recientemente Veía por un partido Y de lo jodido Que es por culpa De Los ultras Y Los tocapelotas Generales Los ultras Que si Tienen que Tienen que Es coltados Por la Poli Para ver El Derby Derby Es Sevilla Betis Que Un montón De gilipolleces Por culpa De Básicamente De eso De Los ultras Que Que si Como que Tienen que Errar Protegidos Por Un grupo De polis Y que si te sales Un poco del corro Que te tienen hecho Como ovejas Decía él Te Endiñan Porque a él Le endiñaron La pared Hace tiempo Le pegaron Un guantazo En un costado Porque se paró Un momento A descansar Porque No sé Al parecer Es como que Venían de lejos O algo así Y tenían que ir El campo Para que Ningún Ultra Les pillase O lo que sea Es como Tío Que vais a ver Un puto partido De fútbol No entiendo Mira que Fútbol me la suda Pero Tío ¿Por qué Porque los Más aficionados Que se supone Que son Estos Ultra Son los que Los joden A ver A ti no te he matado Pero te voy a matar Claramente Porque me lo están pidiendo A gritos Aunque no sé Que hay en mis espaldas Igual que Dark Souls Muy bien Gran hechizo Por dios ¿Qué haces? ¿Qué cabriola Me haces? Al suelo Pero sí Si vas a ver Un Sevilla Betty Betty Sevilla Da igual En el campo De uno En el campo De otro Cuidadito Sacan primero A unos Que antes Que a otros La bolita hace Chequeos 40 chequeos Por lo visto Ah Ya me acuerdo Me iré a raíz De que al aparecer Había un partido En Había un partido En México Donde uno De los dos Equipos No sé Si uno De los dos Equipos O uno De los dos O Un Grupo De Mafia Narcos Por lo que sea Que iban a verlo Habían pagado A la poli Para que Una mitad De los hinchas De un equipo Supongo Lo que sea O algo así Bueno imaginemos Que es eso Que es Ah lo has visto ¿No? Rollo que han Ultra mega cacheado A uno de los Al grupo A la gente Que venía a ver A uno de los equipos Y no le dejaban entrar Ni siquiera con llaves Del coche Mientras los otros Por alguna razón Metían un palo Con cadenas Con bates Con Tío Que descarado Y que había un montón De heridos Y un montón De muertos Estaban sacándolos Incluso en camilla Pero al parecer Estaban diciendo Al gobierno La noticia Es que no había muertos Y estaban sacando Las camillas Con los muertos Tapados Y en plan ¿Qué? O sea Empirio se refiere a Empirio son los cuerpos Porque dice Vesels Cuidado Digo, a lo mejor me hace elegir aquí o algo A ver si he llegado a los 70 de inteligencia Uh, dos niveles Nivel 100 casi ya Pues yo no había visto nada de esas mil radan Oye, todo el mundo va con ese pelazo Ah, es el casco de radan Es el casco de radan con el que va todo el puto mundo ¿Aquí hay agua que me mate por la superficie o algo? No No Pues luego, luego quiere mirar porque incluso dicen Es que incluso decía eso mismo Que en la tele se veía O en la tele o en Toda la propia gente Que había grabado vídeos de Que se estaban apalizando Y la policía mirando por el lado Vaya Nada behind En primer lugar, buena suerte A ver, conozco uno de los dos jefes A los que te tienes que enfrentar Y el que yo conozco no es jefe jefe, digamos Ay, Dios no Basiliscos Ah Eh Para Ah, ahí está Sí, ese es el que yo conocía Ese es el jefe que yo conocía ¿Pero es jefe jefe o es mini jefe? Es mini jefe, digamos Y se cura el mamón Ni siquiera me he desinvocado, por cierto Lo tienes que cargar a pelo Me va a dar, verá tú Le echo más cuerpo a cuerpo Bastante ilegal el combat Te digo a distancia Buenita lucha Uy Nooo Se ha ido, su voz se ha ido Supongo que ya no tengo la muñeca en mi inventario, ¿no? Entonces No, sí que la tengo La finalidad desaparecida Solo parece una cáscara vacía Carente de emociones No responde a ningún estímulo Efectivamente A distancia parece fácil Y cuerpo a cuerpo Parecía que le hago mucho más daño O sea, Blight parece resistencia a magia Pero va un poco a su paso Además parece que he derrotado a la sombra de Blight Lo cual no es el Blight original Él está en otra parte o algo así Si lo dejas en la cárcel No sé qué pasaría También te digo Creo que había escuchado Lo único que había escuchado Es que si no Porque me pilló en una parte de un streaming de alguien Que le estaba viendo El de daño Era Que justamente estaba ahí Y dijo Oye, lo fastidio porque he dejado liberar Blight Y le dijeron que en el chat Al parecer que Que no liberarle era peor Así que Ah, que baja esto No sube Así que ya miraré Que es lo que pasa Si no libera Blight Lago de la purrefacción Este es el Lake Rod Supongo Bueno, supongo no Este es el Lake Rod Hostia Te ac... Oh Te acuerdas cuando nos asomamos ¿Dónde fue? Te acuerdas que nos asomamos por un sitio Y veíamos este suelo Y dijimos Hostia, eso es lava Por ahí no se cruza Y había como una puerta al fondo Que parecía puerta Es que lo sabía Es que sabía que se iba a pasar por aquí No era lava Es purrefacción Exacto Sabía que se iba a pasar por aquí 19.000 almas Puedo sacar al caballo Ni siquiera puedo sacar al caballo aquí Es que ni siquiera puedo sacar al caballo Es que me cago en la puta Y solo puedo hacer dos Es purrefacción de la tocha Ah Ahí está Ah, no me dejes equiparme el oro Vaya hombre 693 713 Esto da mucha más vida De isla en isla Bueno, para empezar Para empezar hay gente Por ahí hay gente caminando Eso para empezar Ah Vale Me parece correcto Me parece muy correcto esto Vale, pero aquí no hay mapa Ay, Dios No Me la he metido Claro Putrefacción y Las dos cosas Venga Si, por qué no ¿Qué podría salir mal? A ver Aquí delante hay objetos Y esto Supongo que es más Plataforma Ah Oye, incluso en el Erem en veneno Pero bueno, que estoy saltando Que no estoy aquí en contacto Con el La puta Mira Ah, y ahora se desbloquean Plataformas Unas plataformas A seguir a los pilares Sí Para cazar demonios Pues nada Me la juego y me meto Madre Cómo vas la vida Y todo para coger mierda Seguramente Sí Básicamente coger mierda A ver, lo bueno es que al principio hay una gracia Así que en realidad Te puedes matar Y Ponerte a correr como desgraciado Para pillar cosas Aparte, no sé qué coño será aquel enemigo Creo que es un cazador de estos De los Los minotauros estos Los que adoran al Ciervo Creo que es uno de esos ¿Hay equipamiento que me haga resistente a la putrefacción? Pero su golpe está Inmunidad Con el Plomo Sagrado No parece que haya Resistencia a la putrefacción Como tal Aguenta el Vigor La notar Imputresible No la tengo 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 No Pero tiene sentido Bueno Vale Me han devuelto estos Eso es bien Me la van a meter Pues ya no me quedan Consiguiéndola Pero tiene que hacer con un jefe Si ahí no hay suelo ¿En serio? ¿En serio salen esas columnas pero ahí no hay suelo? Tu puta madre Ya hay otro pilar Allí no parece abrir pilares No me la metas No me la metas Mierda No puedo creer porque no tengo un brote sacramental Demorragia La negación del daño de fuego Ah no sé No lo he mirado Ah vale Tío que no te dejes Espérate Voy a ir a comprar Voy a ir a comprar Aunque no sé si es a la vieja La que le tiene que comprar esta mierda Es que no miran ni Déjeme Yo no soy Dices algo respecto a lo de Rani No Aquí cada vez queda menos gente En vez de más Y tú no te ibas O sea Nos hemos quitado Nos hemos matado a Dee El vampiro se ha pirado La tía está aquí El guardián del otro también se ha muerto El Roderick este se ha muerto ¿Otro mundo muerto? Nada Nada No 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 Por si me tengo que pilla algo Así tengo Dineros Ah no Estos dos son soldados Y los otros sí tienen esa florecilla entre las manos ¿Me deseo preguntar por el cadáver del fondo? Mira, ve tú Me faltan almas Pero puedo meter otra mejora Uh Vete, cinco ahí La, doce mil Sí he venido Pum Que tengo las convalarias Que las tengo De rango nueve Diecinueve mil ¿Quieres más? Yo te doy más Siete mil quinientos Mira, toma Una de rango doce Pum Siete mil quinientos Un saludo Un saludo Borro más Como el espectral es grande Tengo tres Pam Mejorada al tope ¿Y no me dan ningún logro? Bastante racista eso Pa, 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 ra, 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 ra Mmm También miga la medusa Joder Me falta esa Me falta por alguna razón mucha de esa Bueno, me lo han recogido el cadáver Tú ya no estarás aquí, obviamente Te has pirado Y tú, creo que tengo Creo que tengo materia Creo que tengo materia Además es la misma Pam 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 Y tú sigues aquí con lo tuyo, ¿no? Que sigue, vale A ver, las señoras estas No me vendían Lo que yo quiero ¿Me lo vendes? ¿Me lo vendes? ¿Me lo vendes? Por casualidad Por casualidad No, no me lo vendes Tengo que comprar esa mierda ya de una vez Es que a saber quién lo vende Aquí, ¿no? Tengo la nariz ligeramente tapada Es que por ahí le quiero Parece que solo hay Full foot Full foot refacción Full foot refacción ¿Cómo coño no cogí esto? Anda, el puto mapa Si estaba aquí Soy subnormal Vale, están las ruinas de aquí Y aquí el de esto Y aquí la salida Ahí parece que hay cosas Vamos a matarnos Total Ya he muerto una vez El problema es que aquí en medio Hay un jefe o algo Porque está ese señor Está ese señor Por alguna razón aquí Ah, basilicos Es que esta putrefacción Es la tocha Esta te revienta Runadorado de rango 9 Ok Ha tirado algo Baby No voy a poder Sinipearle, ¿verdad? A ver ¿Por qué está ese señor aquí? No le voy a dar Uh, sí que le he dado Pero no lo voy a matar a tiempo No lo voy a matar a tiempo No Ah, no ha tirado nada No ha tirado nada Me voy a cambiar los viales aquí Aquí me lo voy a cambiar Eh, viales Ay, es verdad Tengo una más De esto no De mejoras, ¿no? Tengo 11 viales Es que quería ver las ruinas esas Aparte de ver Por qué coño sepamos Está aquí en medio Que no ha tirado Ningún objeto Así que No parece que tenga nada El señor Y los talimanes de inmunidad Esto Muchos talimanes de inmunidad Pero No Cuando me han querido Se está matinando Hechizo No pasa nada Esto me voy a la zona de farmeo Y luego Y recupero esto En un momento En un plis Soy nivel 100 ya Bueno, 28 Sigo Y he robado Unos 10 niveles O así Era zona de farmeito El hechizo Al no ser Supongo que era un poco más de daño No lo sé Pero al no ser un hechizo de magia Sino un hechizo especial Cualquiera puede utilizarlo Pero mamón Vamos a pedir a 7 Ok Ah, que hay otro más Tío, dura Milenios El venero este He matado al revés Amorito con inmunizante Ah, pues sí que tira algo Sí que tiraba algo El mamón Que por cierto Ahí parece que hay el cadáver Ay, Dios Eso es un dragón Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me está dejando invocar aquí Eso es un dragón Eso es un dragón Eso es un dragón Vale Vale, lo que me ha dado Es algo inmunizante A esta puta mierda No lo veo 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 Lo siento, Blay Tu sombra ha muerto Tu real Asumo que sí Que vivo en alguna parte Esto aumenta considerablemente La inmunidad ¿Más? ¿Pero tiene una hoguera? ¿Para que me bajen las dos barras del tirón? Al menos me deja combinar esas dos Esas dos sí me deja Esta y esta A ver si se nota Anda Vale, se ha notado Se ha notado que he tardado mucho más en En rellenarlo Pero eso no quita Que siga siendo una mierda Y que me infecte en un momento Castear un hechizo Puede costarme la muerte Ahora me ha dado flechas embrujadas Eso es un dragón Que va a revivir Vas a ver tú Además, mira Me deja invocar gente Claramente Ese bicho se va a levantar Si me acerco Pero para esto me haría falta La armadura roja Si realmente esa mierda Quita la putrefacción o algo Además Me está dando suelo Alrededor de él Dí que eso no es un campo de batalla Sin decirlo Dí que eso no es un campo de batalla Necesito la mierda Necesito la mierda de la medicina Y no sé quién la voy a vender Voy a cruzar el lago Y ya iré yo Fuera de cámara Mercadera Mercader Buscando al que vende La mierda esa No voy a acercar al dragón No lo voy a activar tampoco Porque sumo que es un dragón Para pelear contra él Pero Fuera de cámara Voy a buscar quién la venda Y Y ya nos acercaremos a él Tranquilamente O me quedo esperando A que la putrefacción Se me pase o O la pillo Y no voy a quedarme 40 minutos aquí esperando Espero que no haya que ir Por arriba Lo mismo te digo Una vez la pillas Todo es todo Absolutamente igual Pero bueno Dios Casi me la palma Otra vez Ah Y hay plataforma Bebe Ah Que por aquí Depende de estar el material Que te deberían De hacer falta Para fabricártelas Los antídotos De esta mierda Ya al menos por aquí Se puede caminar No hay 10.000 dragones Como ahí abajo En el 1 Manuel de guerrero No va a dar Que bicho Que dice O sea que por aquí Es fiable caminar Aunque la lava también Te hace Casi Aunque no insta aquí Pero casi Tiene que haber una gracia Por aquí Por favor Para activar Aquella pirámide Seguridad No Una pelota en conserva Me da una No me quedan He muerto al final He muerto al final He muerto al final La pelotilla La pelotilla me la da Para que me cura Al llegar ahí Básicamente Es una manera De decirte No, no hay gracia Ni tampoco Material para craftearte Una cura Fuera 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 Oye, ¿tú no te ibas? Oh Oh No quiero echarte Obviamente De puta coña Quiero echarte Sería lo último Que hiciera En el norte ¿Tú qué activas? Si aquí no hay más nada Hay que activar Ah Que sí que se levanta Esta wea Me la voy a tirar aquí Asumo que ya puedo Llegar hasta el final Sin Matarme Ay, Dios Otra vez ¿Tú? Ah Esta es la versión original Espada del señor Alabastro Parece una espada Bastante chula También Bastante chula Espada Espadón forjado A partir de un mineral Meteórico De un color blanco azulado Su ojo oculto Una magia capaz De manipular La realidad Al maltrice De los señores Del abastro Una antigua raza De seres Con piel de piedra Que según se comenta Su origen A la caída De un meteor Hace mucho tiempo Ok I believe you Bueno, piedra es nueve Es que es tan claro Ese combate Que hayan surgido Esas plataformas Es tan puto obvio Ese combate Es que apetece Pasarse su juego Con todas Las espadas Con todas Ah, claro Lleva el efecto De la poción Esta Todas las espadas Son Chulis Esto me deja en Vale, me deja en tierra Ah Hay margen Hasta tocar la lava Hay Hay muy poco margen ¿Qué me das? Hombre, piedra No Me infecto Hay una gracia ahí delante Hay una gracia Tocar Ok, descansa Por fin, seguridad Seguridad, Renol Se necesita saltar más adelante ¿Cómo vas a saltar allí? Ahí adelante Un puto loco Allí hay objetos Y ahí hay un bicho Gran claustro Ah, setas Si no ha hecho tope en poca gente Ok Runa de 10 Ahí no Son 100 pieces No podía ser otra cosa ¿No? Uf, menos mal A ver, ahí no se llega Tenían que ser putos 100 pieces Con Alabardas de esas ¿Te acercas? No te acerques Tú verás Putito ¿Qué coño? ¡Hala! Te he escuchado Mamón Mira que te he escuchado Ah, esto no se coge No, yo lo he cogido Dos objetos ahí Una cajada de purrefacción Me voy a jugar La vida A cogerlo A coger dos objetos De mierda Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu puta madre! ¡Qué hijo de la gran puta! Hay un bicho árbol Aquí dentro ¡Ay, Dios! ¿Se le ve desde aquí? Se ha ocultado el mamonazo Se ha ocultado Oye, el salto aquel realmente funciona Porque no me lo parece a mí Para absolutamente nada ¿Cómo coño vas a pelear ahí? Haciéndole salir, supongo No sé Ah ¡Ah! Hasta el fondo Tengo las almas ahora mismo que perdé, la verdad De hecho que no las puedo recuperar Pero quería comprobar si se podía o no ir Eh, pero sí Desde el Entra y saliendo, supongo En cuanto escuches el terremoto Te piras, pero vamos Como si no hubiese un mañana Tienen que venir esos dos Morío Es que encima me tengo que cambiar los gestos Porque no tengo los de mana No tengo ni los gestos buenos Aguin Me da miedo que ahí dentro haya un bicho Un jefe con Con el que tenga GPL Que tenga por refacción Me da paniquito No sé cuál fue el que me atacó por detrás Supongo que uno que esté por aquí Ah ¡Hala! Ponto Que no tengo para hacer mal, ¿no? No me falta el brote sacramental Sumamente difícil de encontrar Es que tengo el de locura Sueño Congelación Inminentes Bueno, hemorragia Tío, en todo el juego Lo que más sufres es esto Esto un poco Esto todavía no Esto menos todavía Y esto ¿Me puedo tirar un jabón? ¿Me puedo lavar? No funciona así Por lo visto, el jabón no funciona así Ah, ya lo probaste Qué bien Árbol oro más adelante Por así decirlo Árbol más adelante Capto la indirecta Lo peor es que capto la indirecta Ay Viene y me roza y me mata Ok Necesito lo de quitarme la purrefacción Porque si no Si no Me voy a reír Me voy a reír bastante Encima aquí ni siquiera puedo invocar La purrefacción Va a acabar conmigo Me tira pa'lante Bicho Me tiro ahora pa'lante Ya cuando encuentre Las miras de la purrefacción Me cargo a la gente Que haya que matar A ver Pendejos Lo malo es que sigo sin cambiarme los estus Porque si es un normal Vale, pa'lante pues El libro de cocina del almero El libro de cocina del almero Se encuentra En la zona En el río Seguro Dirigete al oeste Del sitio De gracia El origen Suazo Contra ella De arriba Y los escritos En que estén Alrededor de una olla Pero el libro de cocina del almero A cual te refieres O sea Ese que te da Si las bolas Antipurrefacción La tengo Estas Acumulación Purrefacción roja Y curula Purrefacción Esta si la tengo Esta receta La única que falta Es la del antídoto La del veneno Es la única que nos falta Todavía Eso es Increíblemente ilegal Que la Esta gente está aquí Oh Si, si Si la tenía Si la tenía Vamos la antídoto Tampoco la tienes tú La de curarte el veneno No sé Cuando coño El juego Piensa darte Antídotos Mediomundo Te mete Purrefacción O veneno No estaría mal Es que ni siquiera Si este jefe Va a meterme Purrefacción Nos lo hemos saltado ¿En serio? En serio Si es que el juego Se explica muy mal Es que el juego Se explica muy mal Obviamente Buenas tardes Gente Yo os dejo ahí Con los rezos No hace falta Que los interrumpáis Por mí Que no Que no Que de verdad Que no hace falta Que los interrumpáis Por mí Ah Que aquí hay un ítem No un jefe Aguijón del escorpión Quiero irme a casa Te entiendo Ah El jefe Estará aquí abajo En esta Masa de purrefacción Otra vez Que no Supongo que esto Si no era más legendaria ¿No? La que se con los colos Es copiado Reposante de purrefacción Rojo Nuevamente Ceremonial Utilizado por herejes Y elaborada con las reliquias De un dios Externo sellado Vaya Mira lo que bien suena Ya os maté a todos En otro momento Juro que os mataré A todos Yo no me queda gusto Si no he matado A todos los enemigos De una zona ¿Sabes lo que? Voy a coger Lo que se me olvide Porque si no Se me olvida ¿Y quiere venir este pavo? Yo creía que sí Ok Hay que ver Otra de la playa Supongo Flecha, flecha Saeta Volos neutralizadoras Cabrón Vendes el de la hemorragia Yo no quiero el de la hemorragia Yo no quiero el de la hemorragia Quiero el otro 15 15 de 10 ¿Cuántos son estos? 25.000 almas Pum ¿Ves? Yo he estado en este pavo Yo he estado en este pavo Porque le he comprado Las dos notas estas El asco lo venden Varias gentes O se lo compra a él Pero yo le he comprado Estas dos cosas a él Pero no había entendido Que bolos neutralizadores Eran neutralizadores De veneno Me cago en tu estampa No me cuerdas Me cago en tu vida A ver Voy a buscarme un remercader Que me venda A ver ¿Dónde hay un mercader? ¿Dónde hay un mercader? Aquí Bueno Podrás vender cosas Pero no lo que a mí me interesa Vale Mercader descartado Este vende Técnicas Esta sobra ya Porque ya no está aquí Aquí hay un remercader Aquí en medio A lo mejor no está Con el tema de la grieta Miro este y ya vuelvo Para atrás Tampoco es plan de estar aquí Pegando vueltas Entre todos los comerciantes No No Voy a buscar a quien Que los vende Que hijo de puta Que fueras el del veneno Estaba al principio del todo Ese cabrón Muy timado Se puede comprar Tres de mercader nómada Justo Al este de Astray Sinto de gracia De la carretera norte De Kali Se puede comprar Tres Al mercader nómada Justo al este De Astray No sé Que es Astray Carretera norte de Kali Por 2500 cada una Carretera norte de Kali Si Kali se supone que es No porque es que ha sido Mela roja Kali es todo esto Aquí hay un mercader Carretera norte A este pavo Minas de Kaelen Minas de Cristalcelia Minas de los Sabios Pantanos Fuerte de Farod ¿Esto cómo se llama? Cantores de la Bestia Cabanas de los Purrefactos Iglesia en Llamas Pues tiene que ser aquí Supongo Si vuelvo otra vez Voy Y lo chequeo Porque me da a mí Que con Reste F Va a hacer falta El tema de la Purrefacción Y tiene toda la puta pinta Es lo peor Uh No ha tocado la lava Ahora yo procuraba De una escalata Es usar el encantamiento Flame Cleanse Me Requiere 12 de fe Yo creo que tengo 12 de fe Y si no lo puedo farmear igualmente Pues no, no tengo 12 de fe Me los puedo farmear Los niveles Aquí es que encima Te tienes que meter en la lava Para meterte en el ataúd Encima Ah, mira Lo puedes hacer desde fuera Eso es un tobogán Se me verá salir el gorro Que me dan miedo las caídas A la puta ¿Dónde te llevo? Una hora 20 Oh, gracias No hay purrefacción Pero que me pasan los putos ojos Porque tengo los ojos como rojos La podredumbre Puede ser Lo peor es que puede ser Soy teñido de abajo, por cierto Si me meto en el agua No me... Me he limpiado Pero no me veo los ojos Creo que me los puse como marrón Muy clarito Mis ojos son marrón mierda Vale, claramente es un combate Con run jefe final Pero no hay una gracia cerca Ahí está el combate contra el jefe Cada vez que quiera venir a por este jefe Me tengo que tirar de... Bueno, hay una sota de marica aquí Oh, por cierto Inventario Quítame esto No me he cambiado los viales No, no, no No me los he cambiado A ver qué bicho es Hostia Ok No serás tú Grande Bastante guapo el bicho ¿Eh? Ah Bueno, pues ya ha morido Bast... Bastante bloodborne El bicho este Que también te digo Me ha matado de un golpe Uy, se le ve Se le veía a través del muro ¿Se puede matar con el arco de lejos? Como puede, podría Quizás No me ha dado tiempo Para accionar No hace dos veces el mamón Solo le puede dar la cabeza Por cierto No tiene... No tiene otra parte del cuerpo A la que darle No, Tante No No Vaya con Rayquata Señor Pues sí, me mata Innato del vacío ¿Dónde he leído yo lo de innato del vacío? En alguna parte En algún objeto había leído lo de innato Pero ya no me acuerdo ¿Dónde? En un arma, ¿verdad? ¿Esto? Se acercó a partir de la leja del innato del vacío Exacto ¿Pero ya entras? Tío, que no reacciono a tiempo Que el cañonazo es muy rápido Something I Yo I I I I No. Mierda, lo dijo tarde. Cuando me pegue con la cola quiero probar si le puedo pegar yo navajazos en la cola. Llevo, espérate, espérate, porque además, espérate, a ver, que llevo yo también, llevo lo que llevo. Este aquí no me hace falta. Sería este, ¿no? Reducir el consumo de gastos de DPS. Aunque ahora mismo hacerme fuerte con la magia también vendría bien, hacerme resistente a la magia. Si es que lo que él me tira es magia también. Se me quito los guantes. Sigo poniendo carga media. Asumimos que lo que él hace es magia. Aparte, lo utilizaré es esta hueá. Y esa hueá. No. 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 Pensaba que me fuera a agarrar. No. Que también se me olvida tirado del arco rónico este. Aumenta los stats. Que si me lo tiro en mitad del combate Quizás es una cura Por cierto Igual que lo de encenderse en el dar sorpresa Si, funciona Regalo la cola cola Regalo la cola Ese es el TP No, no te he visto por detrás Cabrón, no me mates Ah, me maté No te he visto por detrás Fuck you Y mira que llevo más curas de vida que demana Pero si me matas al momento no puedo hacer nada Ah No, no te pides ahora Levante todo el revés Se va a tener todo el revés Buena No, me ha curado un cachito pero no puedo Supongo que hay segunda fase ya, ¿no? Sí, diré yo que segunda fase Ah Ah, ha dejado de ser buena onda Ah, ha dejado de ser buena onda Ah, ha dejado de ser buena onda No Está ya medio muerto Ahora es que muerto Un ratillo vengo Coño, tan corto de hacer Venga, que vaya bien Chao, justamente lo he matado No Recuerdo del innato Get morido, señor Ah, no, que yo la entrada de la cueva Que vaya bien la noche Allí hay otra salida de la cueva, ¿no? ¿Por dónde vine? A ver, para empezar una gracia aquí Ah, ese es el camino bueno Entonces This is it Vale Vale Ese tiene un sello Por lo tanto aquí no se puede hacer nada De hecho, me voy a acercar a la puerta A ver si por qué se le dice algo Pero No creo ¿Qué? ¿Cómo se vuelve a afectar a 12? ¿Puedo curarme las mierdas? ¿Por qué no? No sé si dirá algo Supongo que el símbolo es el de El de Rani o el de la academia Y tú entiendes ahí No tienes derecho, no tienes derecho, no tienes derecho No puedes proseguir si no necesitas juramento Vale Pues con este juramento Nos vamos a ir a la academia De Lucaria Ah No sé si esta dirá algo Pero con esta Esta llave del palacio Llave del palacio desechada No, no la he leído Tenemos el anillo de la luna negra Que no sé si es equipable esta wea No es equipable Andrá a teñir en sangre con la Con la sangre de una doncella El Corifium Moog Como que viera su servicio Para asentar la base de su dinastía ¿Dónde va el anillo? Entonces Ah, y le tengo que dar la esfera de D Por cierto Poder del homónimo El poder del homónimo Desliberado En su día Esta estrella deforme Nacida en el lejano vacío sin luz Destruyó una ciudad eterna Y conscriptó su cielo Es una estrella fugaz De mal agüero O sea Este nicho viene del espacio entonces No sé dónde coño va el anillo Es verdad La marioneta de la puerta de la luna negra nocturno Salva un cuadro de espíritu de la luna negra nocturno Y una de espada De espadera Esta es la marioneta que forma parte de una raza de sangrafía Que porta armas fluviformas Se convirtió en marioneta por voluntad propia Es verdad Ahora puedo utilizar a esas También Estas son las que pasa Que no son mejorables Lo dicho No es una línea entonces ¿Qué puedo poner aquí? No Pues tiene que estar al final O al principio En la mano Pues tiene que ser de Cosa de esta, ¿no? Si tampoco es algo de esto Ah, coño, aquí está Anillo que representa una sólida luna llena Este anillo es el símbolo de un juramento frío Se dice que la princesa de la luna es Rani Se lo ha entregado a su consorte Rani es una empire Lo que significa que su consorte Se ganará por derecho El título de señor El anillo va a hablar de una advertencia No sé quién serás Pero no te lleves este anillo de este lugar Puesto que es mejor que solo yo Sufra la soledad Más allá de la noche No, pero me extraña que no me digan nada Respecto al anillo ¿Alguien de aquí dice algo? Fuera Porque Instagram me notifica tanto últimamente Pues veré si dicen algo Estrella de bastardo Mayal que inflige daño mágico Puesto que fue imbuido con el poder Fue imbuido de poder por el acuerdo de Astel Compuesto por los mismos residuos de estrellas De muchos colores Que forman parte de De la forma de los innatos del vacío Uy dios Que de Mensaje del 20 O sea Es un mayal Y esta tendría que confiar A la afinidad mágico Y la siguiente habilidad Of Ah, confiere a un arma La afinidad mágico Y la siguiente habilidad Un del arma en el suelo Para llevar a tres o las dos Oscuridades de su posición Acompáñanos de un ataque potente Para rendir el arma Con un ataque de barrido Y no vendes nada de él Ya, ya me voy señora Ya la dejo en paz Tengo que dar el anillo de D a esa tía No, no me dicen entonces La esfera de D Que venden los dos hechizos Esto que ya compré Y ya estaría Y ya estaría Vale Vamos al subterráneo Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Se me va a poner esto Vale Ahora la puerta Que tenía un sello Ya no tiene un sello La puerta ha sido Dessellada Aquí hay un proceso de ascensor Espero que suba en vez de bajar Gracias Y es más rápido Y tan rápido Y esto me saca Al altar del claro de luna Oh dios Me ha sacado aquí Por fin Por fin he llegado a esta zona No sé si la luna cambia Según Porque como la tiesta es de la luna Dios Hemos llegado aquí Por fin Vale Me he cambiado a los viales Viales No Creo que no tengo Bueno 5 y 6 ¿Tengo que subir el nivel? No tengo poquísimo Por fin Aquí arriba He escuchado allí Pasos muy grandes Y fuertes Ahí es lo que al final De un rayo de la luz De un... ¡Ay dios! ¡Ay un dragón! Ah no Hay varios Ah Ok Vale Creo que es donde Que es el castillo ese Oye ¿No está la luna? ¿Está aquí la luna? ¿Y aquello qué es? ¿El sol? No creo Por cierto También quiere ver Esta ruina Que tengo aquí al ladito Eso es porque alguien Ha matado a alguien Ah Creo que hay otro Come on Vale Me está dando como más almas O algo así Cuerpo, cuerpo No hago tanto daño Cuerna dorada Y arco arco único Uy Casio Creo que he derribado piedras Acena Dijo también un colega Que ya habían encontrado Donde estaba el dragón Al que le quitamos La mitad de la vida Y arco me dice Que va a ser uno de esos dos Que está ahí Algo me dice Que es uno de los dos Dragones de ahí abajo Por Dios Algo en rodar Pasaje secreto ¿Dónde? Ah, aquí Por fin He podido subir aquí arriba Hay mucho que explorar aún ¿Cofre? ¿Gratis? No hay objeto imprescindible Más adelante Ah, bueno Una piedra de rango 8 Tío Ah, vale Lo que sale es por recuperarme los PCs Yo soy subnormal Sale así porque estoy recuperando PCs Creo que aquí está el dragón Adula el dragón Es urgente Bueno, no sé Si es este Si es este Bien Aparece Siempre de la misma manera Haciéndose un tepeto guapo No entiendo No entiendo quienes mueren No entiendo No entiendo Perdón Fuck No entiendo No entiendo существu semanas No entiendo No, 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 no ¡Ah! Lo bueno es que aquí no me puedo dar No, 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 no No, 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 no Bueno Viendo a la iglesia Viendo el precal de fuera Coño Coño Ok Creo que se vea el dragón desde ahí ¡800 esquilas! De luces estelar Estas son de las que recuperan el maná Y de las que el otro papón me cobraba por... Por hacerme unos clones Unas marionetas Tope guapas De hecho aquí hay otra más Ok Oye ¿Por qué coge esta? Vale Que de aquí tengo el dragón más cerca Quiero ver si había hecho Lo malo es que aquí dentro se ocultan O sea, desaparecen mis invocaciones Eso es lo que pasa aquí dentro No se lo andan que yo me meto ahorita Porque a él no Ahora sí le han caído ¿Qué? ¿Quién creímos? ¿Quién creímoso? No ¡No! 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 A ver, te va, te landa. No te creo Tiene plumitas ¿Cuánto cuesta? 97 No, no te usa ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No veo venir la fada No veo venir Lo que se puede hacerme es el de resistencia mágica Porque asumo que el hielo es magia Debería del hielo de ser magia Yo caigo ya porque estoy concentrado ahora mismo Bastante concentrado No veo 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 Tío, ¿me tiene que matar con la mierda esa? O sea, ahora me dos aguanta, ¿eh? No sé a qué nivel la tengo Está el 6 Pero me hacían falta unas concretas Y no podía volucionarla más O sea, me hace falta la del 7 Está matando desde dentro Que así era lo suyo Matar al bicho desde aquí dentro Ay, así me mata del coletazo ¿Qué es eso? Yo sí, os iré matarla desde la seguridad de aquí atrás A ver, eso implicaría menos meteoritos Bueno, habrá que tirar con lo seguro Hay que ver si le bajo casi la mitad de la vida en un momento Pues nada, habrá que tirar con lo seguro De meterle los meteoritos iniciales Y luego esconderse Mientras intento que la medusa lo envenene ¡Vamos! No, 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 no. ¿Vienes para acá? O te vas a quedar de ahí lejos. Dale. No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado. ¿Otra vez? Me va a pegar. Ahora, ahora sí. Ahora, coño. 120 mil almas. Corazón de dragón y hoja de lunar de Adula. 120 mil almas. Ahí dragones jodéis de donde yo vine. No, no me quedan. No, no me quedan. Pero me da muy mal rollo por el tema de que hay mucha explanada. Hay muchísima explanada. Hay muchísima explanada. ¿Tú eres lo único que hay aquí entonces? ¿Tú eres lo único que hay aquí entonces? Sí, parece que ese señor es lo único que hay en la finca lunar está. Vale. No creo que haya más... Bueno, puede que haya cosas, ¿no? Puedo pegarme un morto y mira. Vale. Espérate, vamos a dar 120 mil almas. Ah, 12 de fe. Qué pereza, ¿no? No sé cuántas... 7 mil... Seguida. ¿Aquí no está supuestamente Rani? Coño, llevo las dos horas. Y es que casi me caigo del topo majo. Y esto ya sería supuestamente un final del juego. Pero aún queda la mitad... Por lo menos... Unos dos dedos apuñalados por la mitad. Súper retorcidos. ¿Estos son ropas o es una seta? Creo que son setas. Y aquí está... Qué bonito, al círculo de Elden. ¿Rani en forma humana o en forma de muñeca? Aparece en forma de muñeca. Ahora es un jefe. Así que... ¿Quieres casarte conmigo? Y desaparece. ¡Oh! Entonces, parece que ya nos vemos hasta el final, ¿no? Adiós. Mmm, nos sangran. ¡Oh! Espadón de la luna negra. Ahí está. No funciona agachándome. Tu recompensa de esto es el clásico espadón de Dark Souls, que es el espadón de luna negra. O sea, aquí se llama espadón de luna negra, pero es el espadón de luz de luna, de toda la vida. ¡Míralo! El espadón de la luna otorgado por las reinas carianas a sus cónyuges. Según la ungeva radicción, una de las armas legendarias, el sillo de Rani, es una luna llena, fría, biplumbea. Y esta espada es un haz de luz. Alza el palo presencial de tu casa para bañarla en la luz de luna negra. Un método promete la potencia de ataque mágico y embuye la hoja de encongelación. No sería mal ponerse esto, ¿eh? A fuerza. Y tirar con esto de fuerza. Yo no digo nada, y si pide poquísimo. Pide poquísimo. Ojeta, ¿eh? Pues ya estaría. Ya estaría la de esta de Rani terminada. Ahora tendríamos que volver a su torre en todo caso y rematarla y hablar con Iji también, que es el otro que sigue vivo aún. Aquí podemos ver rápidamente los emplazamientos que hay, que son estas ruinas que hemos visto. La aldea de los amenóricos es debajo y ver qué hay aquí. Y aquí vamos a ver rápidamente estas posiciones para dejar acabado. La idea es dejar esto acabado ya. Como he dicho, si hay que matar a algo, lo mato yo fuera de cámara y punto. O sea, algo que no sea un jefe. Por ahora el único jefe que ha matado fuera de cámara ha sido el bicho árbol, que es el que ya maté. Abajo del castillo de Velotormenta. Y ahora hay otro en la zona porrefacta. Ok, también tengo que ver si la armadura de porrefacta esta se consigue por aquí o en otro lado. O sea, voy a tirar un poco esto. Iba hace dos horas, pero voy a tirarlo un poco. Para terminar de ver lo que puede haber por aquí. Aparte de los dos dragones que están por ahí campando. Puedo bajar por aquí. Ah. Me hice daño. Me parece que por aquí arriba ya hay nada. Ah, es una prisión lo que hay ahí. Vale, puedo saltar sin llegar a ninguna parte para ver. Nada más. Vale, un caminito de cristal ahí. Esto de aquí es una prisión. Que no sé si me va a reventar la boquita el bicho que hay adentro. Ahora hay posibilidades. Pero bueno. Alecto, lídense los cuchillos negros. No me acuerdo bien. Supongo que Rani lo encerró aquí o algo. No, no me vio esa. Mierda. Pero bueno. Abole, ¿me dejas de bailar? Ok. Abole para el breakdance, por lo visto. Fíjense, marica. Vale, aquí hay una cárcel. Vale, aquí hay una cárcel. Y ahora hay que ver lo de la otra esquina. ¿Son medusas? ¿No parecen medusas? Ay, son babos cristalinos. No, 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 no. Solo pensar en tu movimiento me da puto asco. Creo que he llegado a mi cupo de hoy. De aguante. De subnormales. Versión fuera. Me sigue dejando en boca aquí. A ver si puedo hacer esta mierda rápido. Y en la ruina esta tiene que haber algo, supongo también. Ah, bueno, sí, había un pasaje secreto, ¿no? ¿Había un pasaje secreto aquí? Sí, que tiene un cofre. Sí, 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 sí. Eso está aflurado, eso está aflurado. Voy a pasar por los bichos ahí, punto. Aunque, claro, no creo que haya encerrado Rani a ese tío cuando supuestamente. Ella estaría con ellos, se supone. ¿Y cómo están sentados? ¿Están sentados encima del cristal? Con el culo insertado. Aquí hay otro. Ah, otros. Muy bien. Ah, y un Firefoss también. Ah. Ah. Esta isla mola. Vale, he muerto muy cerquita de mi objetivo. Voy a tepearme aquí. Para llegar antes. Aún no ha matado a los rofírofos. By the way. Y aquí abajo hay dos deliciosos dragones. Uno y dos. No sé si son jefes. O simplemente dragón. Con vida normal y corriente. Son como el oro, por cierto. Más bien como el que guardaba la... ... ... Ah, y me va Nope Lo sabía ¿Puedo hacer que se peleen entre los dos dragones? Ah, pero déjame de listo Nah, si me tienen miedo a matar yo tranquilamente entonces Creo que no haga falta Puedo utilizar el juego con la piedra Por lo visto Pero parece que hay que rip cosas muy tochas Se refiere a fall, los de cristal No sé si por aquí habrá algo más rondando ¿Esa de ahí delante la he mirado? No está, pues sí Sí, pero sólo por un lado me parece El firefollow de cristal, el injertado Dos dragones extras Eso es una zona normal por suerte Otro injertado O es el mismo pero de otra posición Oh Definitivamente, sólo limpiaré yo tranquilamente No me apetece liarme a hostias Ahora mismo con vosotros Y para llegar allí hay que ir desde abajo del todo Veremos si quiero me ataca algo más Hay que ir desde aquí ¿Me sigues aún? ¿Me sigues aún? ¿Me sigues aún? ¿No no hubo vuestros hongas? Claramente, hay delante hay algo Aquí debajo Hay también cosas Una cueva quizás mortífera ¿Se ha resbalado? Se ha resbalado Hablamos Aquí sí que hay algo Pero a una hora del día Me estreña este cachito De bosque oculto Bastante Pero como tampoco tiene una gracia cerca Pues No apetece especialmente Además ahí hay Cristales Así que seguramente Hayan más pencos de cristal No, parece que hay lobos Lo veres Lobetes y bichitos De cristal Normal, ¿no? ¿Parece? No Y mucha explanada Sospechosamente Colocada Me va a caer un dragón De alguna parte Aquí también Bueno Es puzle con... O sea, es torre con puzle Esto Recompozle A ver Ahora que saquen las mamonas Pueden aparecer en... Techos Y sabe Dios dónde Asumo que como mínimo Se dignan aparecer alrededor A menos que haya que matarlas a todas Porque Algunas Son La fantasma En cuyo caso sería un... Un increíble asesinamiento de tortugas Pero va con arco ¡Hostia! Con arco bice Tira un meteoro En serio A ver A menos los mensajes ayudan Así que lo que hay que hacer en realidad Es buscar los mensajes de la gente Vas a estar enganchada en alguna parte Ya verás Tú ¿Qué ponéis? Callejón sin salida Mentira Callejón sin salida Lo que me extraña es que no he visto el mensaje de... Más mensajes Solo ese A ver dónde anda el resto de tortugas Van a estar atrás entonces Las mamonas No, pero ahí arriba no están No, pero ahí arriba no están Me parece muy injusto Si no sale la zona circundante Alguien ha morido Lo siento Lo siento Lo siento Perro Amigo Amigo ha morido No sé dónde Buja perro Vamos a referencia de la acantilada La gigante de la acantilada ¿Por qué no veo más? ¿Por qué no veo más? Por aquí por el camino principal tampoco hay No puedo más Por el otro de la acantilada Es que por aquí no hay mensajes Yo me guío por los mensajes Vale, pues ya los buscaré Entonces Fuera esto Esto está todo visto Digamos Y vamos a ir A la torre de Rani Desde la base Y vamos a chequear Una cosita Vamos a chequear que aquí En la torre de Rani Específicamente En teoría Debería de Yep Ahí está Blight el semilobo enloquecido Y lo has esquivado Mamón ¡Ahora! La torre de Rani ¡Vamos! Mira todo el otro punto No Espero que no te hayas reseteado No No se ha reseteado Quiero romper la espada Si, quiero bronca Por también intentar hablar con él Por tal vez intentar hablar con él Para dialogar Pues sí La sombra de Rani se ha vuelto loca Y obviamente tiene el cometido de matar a Rani Por eso está ahí esperándole Eh, aquí arriba, ¿no? Ah, lo podía haber matado ya Pero el uso de mí No hay Número la espada de Rani No hay Sí No hay No hay Hay Mamón Mamón Espadón regío Alvadura de Blyde, guante del test de Blyde Y grabar de Blyde Quizá Blyde llevaba un casco del lobo Hasta que se descubrió que en realidad Realmente él era así No les ha faltado ningún Casco para tapar su Aquí además está el cadáver de Un caballero sin cabeza parece No solo uno, varios Puede que vinieran a por Blyde Creo que aquí arriba no hay más nada Pero por subir También hay que hablar con Igi Para decirle el destino de lo que ha ocurrido Y que él diga Ok, pues ya he terminado yo también Tengo una espada regresando mi cabeza Todo correcto Y aquí no hay nada Obviamente Obviamente Oh I take it thou hast noticed To great remove And have the certainties of sight Emotion, faith and touch All become impossibilities Which is why I would abandon this soil With mine order What's thou come to me even now My one and only lord Mine will be in order And I would What's thou come Mine will And I would Vale No, no creo Sigue conmigo Sigue conmigo Se ha hecho la remolona Pero sigue conmigo Eso es lo que es una cascar vacía Nope This is a lie Creo que en la base no hay que hacer nada más Así que vamos a hacer esto Y pillar el ascensor Me parece a mí A ver Tareas Tareas, tareas, tareas Limpiar El área De Pincar Pincar luna mismo Limpiar Pozo Un refacto Dota 2 No me suena Ah, entonces Blight Te estaba protegiendo A Rani Por eso Los muertos Ah, ya no dice más nada Y si ahora recargo la zona No No Se está quemando Esfera de IG El caco reflector de IG No Me puedo ayudar No, pero por alguna razón Le estaba ardiendo eternamente En el fuego Si me has dado tu casco ¿Cómo lo llevas puesto? Sobreo grande Como vientos de estrellas Dibujados en el interior del ala Se usan los preceptos maicos Que sirven en la realeza carina Aumenta la mente A costa de resistencia A los hechizos de la piedra Fugante desciende De los astrólogos Un hecho que los géneros No han olvidado Incluso a pesar de su destino Ya hace mucho Que se desligó de las estrellas Aquí A partir de un espejo de cristal Que supuestamente Llevó siempre puesto El consejero de guerra Y se rompe fácilmente Y se muestra débil Frente a ataques contundentes Lo usa los perpetradores De alteración Impide la intervención De la voluntad mayor Y sus dedos vasallos La dirección de IG Lo alterizó Incluso a él mismo No Se ha matado Pero sigues ahí ardiendo Mi niño ¿Por qué eres inmortal o algo? ¿O qué? Amigo Los de las cuchillas negras Estas también han venido aquí Han sido ellos Quizás Uy Pues que con Blyde Vale Ya probaremos esta zona El otro momento también La aldea oculta Del desfiladero Pero por ahora Vamos a ascender De manera legal Camino de Venom Aquí ni más Nada que mirar Este tío te dice Que abajo hay un camino Y yo de aquí No he visto Nada más El gran elevador De Dectus Oh Uy Uy Un ascensor muy fancy Pero por fin al norte Por fin Me gustaría dejar limpiar las otras zonas No, pero claro, son enemigos rollo puñetero Joder, tiene un día de lluvia Qué feo A ver si pillamos mapa A ver si aquella torre tiene el mapa Y empezamos bien Meseta de Altus Que me sale leer Atlus Como la marca La compañía Vale, ya no me deja enseñar la marca Ah, en serio Dos gigantes me reciben ¿Y el mapa? Ni puta idea, ¿no? Vale, no veo que ninguno lleve tobilleras Uy La del collar Está aquí Vale, esta tiene que ir a la mansión de volcán Supongo, ¿no? Ah, quiere que vaya ya Déjame pedir una gracia o algo por aquí ¿No? Antes Me tepea, ¿no? Supongo Me tepea, ¿no? Supongo Supongo que estarás echando calorcito No, no, no echa calorcito el ordenador Mansión del volcán Anda Mira quién están ahí Eh, el mapa está ahí Pero el de aquí no lo veo Chan, 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 chan No me deja Ah, bueno, porque no se puede atacar aquí Gracias Vale, vale, vale Aquí no se ataca Lleva máscara Sí Yo soy Tanith La propietaria de esta casa Raya habló bien de ti Un guerrero de promedio Creo que ella dijo Quizás estás preparada para hacer un compromiso ¿Puedes nos acompañar aquí en el volcán Y resistir la tormenta? ¿Por qué aceptar el prensa de su gracia O ser confiado por las ramblas dogmáticas de los dedos Arriba con nosotros Contra el árbol de la tierra Ay, no tengo los deber Esto Betas Ala Sí, venga Vaya Contigo Vale, antes de esto también quiero hablar con el... Espérate ¿Dónde era? Aquí A ver si está hecho algo, ¿no? Al fin, ha hecho tres horas con la gilipollida Si espero un pelín más Quiero ver esto Y ver si la mesa redonda luego ha cambiado Al haber venido aquí Y ayudar a la pava del volcán Así ya al final hago tres horas y pararte Pues no, sigue el pavo aquí Esto era un ascensor Así que eso aunque parezca que es algo no es nada en realidad Mesa redonda A ver si aquí me odia, ¿no? Algo por haber aceptado ayudar a otra gente Nope ¿Cuánto pides? 10.000 Ah Déjeme vieja Decrepita Es que aquí poco a poco ya no queda nadie Puede comparárselos todos Por ver si cambio algo Que aquí no he traído tampoco a nadie más O sea, literalmente hay Desde que yo he llegado hay menos En vez de más Mmm, no Creo que tengo una esfera La de Creo que es la de Iji La que tengo Esfera de Iji Para estas cosas La de Royal La de Dill La de Teos La de Celubis Y comprar normal Que no tiene nada Mmm Yep 50 Y sumen y 44 Vale, empecé un pelín antes Esto ya no hacen más nada Esta gente Efectivamente no se pueden mejorar esos Ah, no, sí que se puede Sí que se puede Espera, espera, espera Toma, va dentro Pum Ah, ya no me deja más Que sí, besado Puedo 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 Pum 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 Una pieza de forja De dragón antiguo Pum Puedo mejorar el espazón de luz de luna Y llevarlo una mano Como un desgraciado Estoy faltando de la 8 Que es la misma que pide la katana Aquí nada La violación está dudo que tampoco haya nada Es que las cuales de los NPCs es verdad que quedan como super mega honra diluidas Por Por Tanto paso de tiempo en rehacer cosas y cosas Es que queda esta, el herrero, la de los finespíritus y Gideon Bueno, y el monje y la vieja de los deos Todos los demás han muerto, se han pirado Roger muerto, Di muerto La tía se escapó Y al otro lo maté yo Vale Pues ya, vamos a continuar supongo por el norte Ya volveré aquí en algún momento Lo dejo ahí en la lista de... en la to-do list Yo diría que ya está... Bueno, a ver, también me quedaría Limpia Zona Pero luego Kaeli, digamos Y... Y dos mazmorras Que son Mazmorras Caídos En Kaeli Y la otra es... Escondrijo de Celia Es... ¿Dónde el hijo de Celia diría yo que es? Esas zonas me quedan por hacer ¿Sí? Ah, y por cierto El mercader, el mercader, el mercader de la purrefacción Esos son A los que ya hemos conocido A ver si eres tú Definitivamente esto no es Sí que puede que sea este de aquí Este está al revés Teo Kaeli no me oriento Si está para allá Tampoco vende este ¿Qué tiene esto para comprarle? Aquí no me quedan más mercaderes A ver si es este señor Este señor lo que vende es magia A lo mejor ya lo he comprado Aunque debería de salirme entonces Ni idea Pero por ahora vamos a seguir el juego Por... Por la historia normal Vamos a avanzar un poco en la historia normal Y en otro momento Limpiaremos esas zonas No me acabo el nivel Así que por ahora Nos vemos En breve Ven aquí por ejemplo No me dejes hablar con ella Me pillo un poquillo de nivel Yendo a... Aquí No sé entonces cuando vienes aquí ¿Puedes venir con el... Con el objeto del pacto ese? Ay Espera, 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 espera Espera, espera, espera No sé cuando se supone que venga A la zona de Mogwin entonces Porque creo que el tío ya me odia Que creo que ya puedo mejorar el... Que creo que ya puedo mejorar el... Uh, sí que puedo Y oro más Vale Para que se vea un poco Como funciona el tema de farming aquí Esta zona Blay Tás morillo Tiene que empezar desde abajo Vale Esto también Fuera Por... Aquí, coño Vale, esto es lo primero Vale, 28.000 almas El pollo viene Y se mata Almas Eh... Creo que solo eso tenía yo Vale, ya hace insta-kill ¡No hace insta-kill! Falso Si lo presiona entero El botón No, porque se lo ha muerto Creo que es de la distancia Así me subo la fe Sí, la distancia Alá 80.000 almas Y así repites el proceso Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Me hacía falta Fuerza, ¿no? Bueno, me hacía falta Fuerza y fe Eh... 17 fuerzas Y el hechizo era 12 de fe, creo Quedadme la fe Total Me queda uno más Ahora Y tengo el encantamiento La acumulación de veneno Daño sagrado Cura Con lo flexible Aquiribilla le da la posición Orden Necroplaga Ah, reduce la necroplaga Daño sagrado Aquiribilla, vale Daño sagrado de arma derecha Invoco un rey Y se propaga El impacto Todo No Le doce la acumulación De veneno Procesación Y cuáles sus efectos Estes 12 de fe Ahí está This is it Mmm Me voy a quitar este Para ponérmelo Aumenta el poder físico De infinidad Con el fuego Ah, este también hay poder A ver De estos también Hay bastantes hechizos Interesantes Claro, lo que me hace falta Es tener Aún más fe Creo Para poder Dios Estoy en el ojo Creo Para poder ponerme un amuleto Para tirar eso ¿No? Potencia de hechizos bestiales Eh Pides 27 de fe Este pide 10 de arcano A ver No sé si esto es Lo que me hace falta Exactamente Sí, esto es Vale Voy a formar yo Un momentillo aquí Unas cuantas almas Para subirme la fuerza Y ponerme el espadón Dicho eso Muchas gracias Ahora estamos aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Del Den Ring Adiós Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio